Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. También en el Estado de México, una mujer murió y un policía quedó herido durante un intento de asalto a una tienda de muebles ubicada en el municipio de Chico, Loapan. Los hechos se registraron en la carretera México-Texcoco cuando seis hombres armados ingresaron al inmueble. Los elementos de seguridad que resguardaban el lugar enfrentaron a los delincuentes, quienes accionaron sus armas en el enfrentamiento. Una mujer que pasaba por ahí recibió un disparo que le causó la muerte. El policía herido se reporta fuera de peligro. ¡Gracias!